Ya no estás más a mi lento corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hace que darte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la laza de me sentí Adorarte para mí fue el elegido En tu beso eso encontraba El dolor que me levantaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como tu bailo por el agua Que me hizo un poco Protecto del viento del mar Que le di losa a mi vida Apagándola después Hay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo que darte Para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor Como cuando hay otro amor Como cuando hay otro amor Que me hizo compartir Ya no oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo que darte Para hacerte sufrir más Y si ya no puedo verte